Hola De otra manera con deseo, con amor Hoy la vi Y me olvidé Que solo soy su amigo Enredada en sabana de seda Como nunca lo esperaba E imaginé su piel morena Derritiéndose en mis manos como vela Dando vueltas desnuda en mi cama Sus uñas largas arañándome la espalda La imaginé como no lo esperaba Su pelo suelto derramado en mi almohada Y no me ha dado una razón, algún motivo Debo verla Como un buen amigo E imaginé su piel morena Derritiéndose en mis manos como vela Dando vueltas desnuda en mi cama Sus uñas largas arañándome la espalda La imaginé como no lo esperaba Su pelo suelto derramado en mi almohada Y no me ha dado una razón, algún motivo Debo verla Como un buen amigo Oh, 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 oh